Este chico que viene aquí es Bielsa. Marcelo. Tú eres Bielsa, ¿no? Marcelo Bielsa. El canalla este me llamo hasta mañana. Bastante, mira, broma. Pensaba que era el Velasco aquí machacándome. Bueno, pues con Dani Montero vamos a grabar una entrevista con este chico recién llegado de Madrid. Ahora mismito. Desde el foro madrileño, ingeniero de profesión. Pero yo creo que esto lo vas a dejar, ¿eh? Dentro de poco vas a dedicarte al mundo la canción. Con Héctor Méndez vamos a comenzar una pequeña entrevista antes de la final del certamen del concurso cantautores que la visita ha hecho con Frente el Agua, con Show Business y para Tele Bilbao, Televitoria y Teledonostia. ¿Qué tal estás? Pues bien, un poco estresado que ha sido todo el día... Pues tranquilízate, relájate. Sí, bueno, bueno. ¿Qué me hemos hecho esperar? Pobre cámara. Yo lo paso mal, yo por mí no. Si no lo paso mal, mira dónde se lo va ahora. Se nos ha revelado y se nos va por ahí. Bueno, por dispuestos y preparados aquí con la cámara para desde Frente el Agua hablar con Héctor Méndez.